No sé cómo estaría, muchachos, ya no sé. Sí hubo cizaños ahí metiendo. ¡Vaya, no soy cizaños! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, vaya, vaya! Siempre dejaste en el casa diciendo que nosotros estábamos. Nosotros allá estábamos. Sí. Y nosotros nos vamos a pagar porque ahí estábamos. Sí, ahí estábamos. Está bueno, pues. ¿Está bueno? Sinceramente, yo los vi que también estaban volando ojos. Doña Marcela, más con ganas, estaba bañando. Pero estábamos, como dicen, el que mira, sufre. ¿No te quiero ir a ver ahí? ¿Cómo que esto está aprendiendo? ¡Eh! ¡Le pena el fio, te va, mire! ¡Oh, Dios! Ni que se rompió también. ¿Cómo así? Bueno, yo me dije que me fuera para allá. ¿Qué estaban haciendo? ¿Quién quería componer aquí? Aquí estaban los palitos, ve. Y nosotros le dije a quien con aquí estábamos. Pero estábamos acurrucados. Aquí, mira, está un oído lejido aquí. No seas mentiroso, don Boris. No seas mentiroso. ¿Se mira para allá? ¿Se mira para allá? Sí, se mira, pero si le enseña a Marcela que se le antoje bañarse cuando nosotros estemos aquí. No, es que, o sea, yo me caí, ustedes, siento que yo. Pero usted vio cuando... ¿Y ustedes sabían de que ella se cayó cuando íbamos a hacer la actuación? Pues sí, pero ella había dicho, para todos, me dan permiso, me voy a bañar. Ajá, pero no, no. Pero no le pidió permiso a Lizahí, después. Vaya, pero... Pero no le pidió permiso a Lizahí, después. Sí, pero ella vio que... ¿Qué casualidad que vienen ahí a trabajar? ¿Qué casualidad? Pues sí. Bueno, lo mismo le digo yo la casualidad. Entonces, mire, pues, a poco... Y ni modo que sí voy a estar yo con... Todos llenos de lodo ahí. Y ni modo que yo me dejar también el Nailo. Al final, ¿no puede echarle la culpa a los patos también? Porque usted también... Más que todo, yo cometí el error ahí por venir a bañarme aquí en la pila. O sea, mejor me hubiera ido para mi casa sucia. Fui mínimo. No sé, esos sueños de paraquí. Porque usted lo que quería era provocar a los patojos. No, está bueno, pues, el sistema, usted está bueno. ¿Quiere decir que inventó todo, pues, pues, las carlas? Vaya, eso yo, yo fui vos. Y no... Por eso no hay que inventar cosas. De en vez de venir a la carla, para todos. No mire que me está bañando, pues. Tan sencillo, ¿por qué fue este...? Mira, los patojos están espiando y hasta le fuiste a meter más paja. ¿Sí? Está atacado también, ¿cómo ustedes se acuerdan también? ¡Mentira! Bueno, yo dije lo que mis ojos vieron, va. Pero bueno, ¿crees que doña Marcela estaba viendo para acá? ¿Crees que ella no me había visto? No sé, no sé. Eso sí, yo la defiendo ahí, va. Porque ella estaba de espalda viendo para allá al otro lado. Yo estaba de espalda también, no me di cuenta. ¿Cómo estaba de espalda de aquí para allá? Si ella... Si ella estaba viendo aquí, ve, piensa, mira. La verdad, yo cuando me vine, yo ella estaba viendo para allá. La verdad que me enfoqué más en bañarme, no ando viendo quién estaba ahí, quién no. Y yo estaba hablando un poquito y como lo vuelvo a repetir, yo sé que ella los aburriba. Pero usted no debió de creerle a la cara, usted sabe que la cara, a él le gusta, a ella le gusta. Yo por ahora de reír, estaba yo porque la cara, bla, 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 doña Marcela, bla, todos ahí. Y yo allá viendo porque yo vi todo y usted inventando una cosa y yo vi cuando ella Marcela está acá. Bueno, entonces usted tiene la palabra de la perfección, más que todo usted tiene la verdad. No es la perfección, yo sé. Sí, porque usted vio todo lo que estaba, porque estaba sentada allá. Igual si yo comete ese error de bañarme delante de ellos, como dicen, y entonces yo me estaba bañando, no me di cuenta, no... Pero bien se dio cuenta cuando yo para todos pasaron para acá. No me coqué a ver quién estaba viendo. Yo siento que usted está provocando los patojos, usted estaba, doña Marcela. ¿Usted cree en eso, pues? Que yo estaba provocando, ¿eh? No, hombre, tampoco. Usted los estaba provocando, doña Marcela, yo vi cuando usted estaba haciendo, hasta así, se hacía, mire. Sí, uno puede bañarse como uno lo quiera. Pero ya le costaba a usted para todos mismos bañarse, báñense para allá. Usted se dio cuenta, doña Marcela, que ya estaban ahí. Y se mira, claro, mire. Hombre, ya usted también más ensañosas ahí. Ah, usted la diseñosa, la cara es la que va, no, yo no, porque yo solo me estaba bañando. Y ahora yo soy la diseñosa, vaya, está bueno. Vaya, yo no me inventé, yo solo vi lo que mis ojos vieron. Va a un tu rastra, a querer, para que digas ahí... Una tu rastra, pa' que... Pues sí, pa' pues bueno, te lo doy, ¿qué? Ya, 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 ya estoy diciendo que yo inventé todo. Deje el palo, hombre. Eh, le gusta tal que quede mal la gente y ya queda bien. No, 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 no. Ay, entonces, ni que yo jugué molestando aquí. Pues se cae ese también. Pa' deje de chingar, por qué no es suyo. No es mío, pero... ¿Para qué? Ustedes están provocando ahí. ¿Pero qué está provocando? Tú se cae ese también. Ay, está provocando, perro. Ay, mis pedras. No quiere decir que ya está provocando. Está provocando. Pero el vestón no tiene nada que hacer si ella se usa de vacío porque supuestamente esto iba a ser la actuación, lo que yo estaba diciendo. ¿Lo que vos dijiste? Sí, lo que yo dije. La loca, no, no, la loca, es que era la mujer más sucia de la aldea. Pues sí, eso ya vamos a caer. Y el cabal usted se cayó en el lodo y se manchó, está por eso se vino a bañar. No, no era para que yo me visiera así. Me vine a bañar y todo el mundo me iba a quitar los sucios que tiene mi vestido. Pero yo miro que la cara como que está más enojada de ella que yo llamaba. ¿Qué te vas a arrastrar? ¿Pero me quité y se quede en bolarriota? Sí, porque dicen que yo metí cizaña y cizaña, porque digan que soy cizañosa o su arrastra, ¿quieres? Vos no viste, vos si querés venía a darme la arrastra. Pero si vos estás diciendo que yo fui la cizañosa igual y dice ahí, está diciendo que yo dije que soy cizañosa y le puse manitas y patitas. Bueno, yo solo vi lo que mis ojos vieron. Dame eso, pues. No, yo miro que llevan ganas. Sal a la donde, suéltame. No, no estoy diciendo que soy cizañosa. Vale, si soy cizañosa y dejadme, soy yo. ¿Y a vos qué? ¿Y vos no sos cizañosa? Hay que ver, doña Marcela, estuviéramos. Vaya, vaya. Ahí está su conciencia tuya. Entonces, si no estabas vigilando, ¿no? Porque no vale la pena también ahí. Si nosotros ni peleamos, ¿estabas por usted? Sí. ¿Y ahorita que yo, yo? Ahí es bien buena la Ceci porque van a quedando. No venías de allá. Sí, pero yo estaba explicando cómo iba a ser la actuación. Y yo, yo solo vi los que mis ojos vieron. Pero si vos dijiste que estabas sentada y viste, ¿por qué no me gritaste? ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me hablaste, Carla? Me dejaste, doña Marcela, está ahí. ¿Pero por qué no dijiste? Yo no me estoy inventando. ¿Por qué no me dijiste, Carla? Dejaste, doña Marcela, mira, me hubieras dicho. Pero no me dijiste nada. Entonces, callate, no hables mejor. Así que vos estás así, igual que yo. Mejor hacer show. Ahorita sí le dice Carlita. Ahorita sí le dice Carlita. Carlita. Sinceramente, ¿sabes? Muchachos, yo no sé, a mí me dan igual como me traten. Por hipocresía. Todos somos hipócritas, hermano, yo me incluyo también. Marcela, cálmese. Caire. No, no soy hipócrita. Es cierto, porque nunca he dicho carente, más bien he dicho Carla, me cae mal. Sí, sí, todos los caigo mal. ¿Usted cambia? A ver qué quiere hacer ahora bien. Sinceramente, todos nos caemos mal, dicen. Bueno, me caen mal, dicen, vaya. Mucha hambre. Ustedes como que parecen, disculpen, ahora parecen gatas en Brahma usted. Asculpe. Ya, ya, mucha hambre ya. ¿Qué haces tu gata en Brahma, tan? Agarra aquí buenas cizañas, si vos no quieres separar, yo voy a separarlas. Ay, miras, qué chingado. Si vos, cala, así como, ¿sos buena vos de meter cizañas o cala? Ya ve, bueno, si es que ya te caigo mal. Si no, manita, si vos me empujan, me empujan. Ahí estoy yo, mamá, me levanto. Esas son las ganas patadas. Si las vengo yo mejor nada y pegame, mamá. Yo me puedo defender. Si no, estaba diciendo que detrás de cámara no tiene nada. Si, una arrastra y viene de que Chucho que ladra. Ay, yo. Ay, yo. Es como que tienes algo de miedo No vale la pena Sí, eso es M ¿Cómo quieres? A su mera A su mera A mí no me vas a mallear Están así malos Chucha que ladra nos muerden ¡Ay vos callate también! O sea que tienes costumbre andar peleando ¿Ya viste? ¿No dice pues? Ay Dios Si soy pego ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y vos que duele? ¿Más que vos no puedo hacer? ¿No quieres micrófono para que hable más duro? Tenga ¿Y a ver si el lobo me quiere pegar con eso? Socala pecarla Yo miro que Es como que yo le digo al Boris ¿Me dice pego tú rastras a todos al Boris? Ay ya uno va con ganas Solo vos Como si soy buca papá Estaba detrás de mi cámara Papá A ti me viene agarrando cueva porque tengo el que no se llama Ay no sé porque yo no le doy No hombre o sea mi pensamiento Pero lo voy a decir todo lo que quiero Porque tengo esto aquí Hasta dónde está llegando esto muchachos Solo por bañarme Pero ustedes Ustedes Pensaron mal ¿Sí? Yo no vine a mi casa toda chuca Por eso me vine a bañarme Pero miren Pues muchachas están mal porque O sea de que Usted se dio cuenta Y la Carla vino Y empezó a mirar chizaña Y ahorita que yo Que yo no metí chizaña Sí Vos sos la chizaña Porque vos no aparentas lo que sos Vos después me viste Entonces porque no me llamaste Porque no me llamaste Carla mirá Todos están vigilando Es que a mí me gusta ver Pero me vieron Hasta dónde llegan las personas Las personas Yo tanto Yo tanto Yo vi dónde fue capaz De llegar Yo tanto Como que la Carla Siente algo Por el pobre Digo yo Por eso inventó Todo eso Digo yo ¿Por qué le estás diciendo eso? No sé si Yo digo Tal vez ella te quiere para vos Y ya no quieren llamarse ¿Y vos qué? Mira ya viste ¿Ya viste? ¿Si es cierto o qué? No sé si ¿Estás hablando? ¿Vos hombre no? Pero si Ella dice así ¿Por qué le vas a estar hablando? Que hable Yo estoy preguntando O sea yo estoy preguntando Si es cierto o no No ¿Por qué voy a vigilarte vos Para la víctima Si juegas soy loca Bueno si A veces soy loca Pues no es para el caso También Me dice ahí Él dice Él te parece Él quiere que yo Lo celo a él Ni droga O sea que somos Los compañeros Sí Pero no es para el caso Para celar No Tampoco no diga Para celar mierda Usted quien como O sea no No diga eso También usted nació De una mujer Pero a mí me salieron De mierda Me llega Me llega Ah pero Nosotros mujeres Nos estamos tirando Indirecta De esa manera Vaya Vaya Vos no lo has hecho Porque vos te van a gustar Que te digan Mierda De carne y huevo Sí me lo han dicho Vaya Pero de mi boca No vas a hacerle Tratarte como una mierda Ay pa no Mamá Vos también lo has dicho Vos me lo has dicho Vos me lo has dicho Vos me lo has dicho Hasta decís Que la inocente Ahorita te voy a hacer La inocente Que no Ya huélense Verga Hombre Yo miro que llevan Ganas Ustedes Ni gusto Le voy a dar a la Carla ¿Por qué? Ni gusto Porque al final de cuentas En cámara Estaba ahí Bla 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 Ahorita sí Pues sí Te he tirado palabras también No me voy a carcayar Yo sé que yo Si yo digo mentira O no digo mentira A mí me van a dar Igual Yo solo sé Lo que yo pienso Lo que yo pienso No me voy a dar a la Carla No me voy a dar a la Carla